Yo de mayor quiero ser como el Partido Popular con los jueces. Montan un sin Dios en el Parlamento Europeo por una propuesta de ley de amnistía que no está ni tramitada. Acusan de inconstitucionales y satánicos a quienes la promueven en un pacto parlamentario de ocho partidos, 179 escaños y 12,3 millones de votos y se pasan por el forro el discurso del comisario de justicia europeo que les recuerda que llevan cinco años, cinco, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque no les da la gana de otorgarle la representación que les corresponde por mayoría soberana, es decir, la del Congreso, es decir, la que votamos o no, usted y yo. Cuando los periodistas denunciamos los abusos del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, cuando denunciamos las puertas giratorias de unos y otras entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos, por ejemplo, a uno de los casos más sangrantes de interferencia partidista en los nombramientos de jueces, juezas, fiscales y un largo etcétera. Nos referimos al caso del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que es la materialización en cuerpo y alma de la ley de amnistía para el Partido Popular. García Castellón, como saben, ha trabajado durante 17 años de juez de enlace nombrado por los gobiernos del PP, concretamente con la bendición rubricada de Mariano Rajoy en el Boletín Oficial del Estado. El sueldo de estos jueces con destino internacional supera los 130.000 euros anuales. Cuando a García Castellón lo nombró el gobierno del PP, juez de enlace en París y Roma, ya se ocuparon sus amigos de conservarle la plaza de titular en la Audiencia Nacional. No fuera a ser que lo necesitaran en algún momento. Como así fue. Un presidente de la Comunidad de Madrid, llamado Ignacio González, en distendida charla con otro expresidente autonómico y exministro del PP, Eduardo Zaplana, dijo a este por teléfono que vuelva el titular. González necesitaba a García Castellón para sus cosillas de la corrupción. Y no sería el único. Este juez de la Audiencia Nacional decidió no imputar a Esperanza Aguirre por financiación ilegal del PP madrileño o a Dolores de Cospedal por el caso Kichen. Ya saben, el que creó unas cloacas putrefactas en interior con su dinero, con el mío, con agentes corruptos, con Villarejo en nómina, para evitar que Luis Bárcenas tirara de la manta que cubría y cubre todavía la caja B del PP. No solo eso. Las cloacas quisieron cargarse a Podemos y los independentistas catalanes con informes falsos fabricados, ya saben, por la cúpula policial corrupta y filtrados a medios cómplices. ¿Y qué hizo García Castellón? No solamente no imputó a la que era secretaria general del PP e instigadora de la trama cospedal, sino que intentó convertir a Podemos en culpable de mil causas que ha tenido que archivar hasta él. Imaginen cómo serían de burdas y de falsas. Con García Castellón, el PP no necesita amnistía. La última de esta misma semana es que este juez ha decidido que Aguirre y González no tienen nada que ver con el caso Púnica, el de las ranas. Faltan pruebas. Y eso, que las hemos oído y leído todas en los medios de comunicación. Y el delito habría prescrito, dice Castellón. ¿Por qué él lo vale? Y el Partido Popular también. Ahora, el juez ha entrado con toda la caballería bastante cogitranca, y ya se lo ha dicho la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el caso contra el procés y su empeño en acusar de terrorismo a Tsunami Democratic. Entre otras cosas, por cortar las calles de Barcelona. Como Esperanza Aguirre, sí, en la madrileña calle de Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE. Fue hace unos días, recordarán, pero la expresidenta madrileña es del PP, así que nace con la estrella de la amnistía de García Castellón tatuada en la frente. No como los independentistas catalanes, el gobierno socialcomunista etarra bolivariano luciferino, no. Ese no, aunque lo respalden los votos. Menos mal que está García Castellón para velar por quienes se sientan en el lado bueno de la historia. Aún no sabemos lo que tenemos. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no sólo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, la voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no sólo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no sólo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!